Turbión Turbión, quieres vencer al siervo de Dios Y tú, Joaquilón, declina de una vez Y tú, mar, detén tu furor, Cristo es mi amparo En él fije mi faro, eres mi protector Por montes cruzares y murallas partiré Y en el nombre del Señor yo venceré Y escalaré el monte Hermón Para llegar a mi mansión Donde está frente al Carmelo mi salvador Rujir de león Oigo a mi paso Solar de mil espadas cerca de mí El sol se perdió en el ocaso Y aunque vengan mil fracasos No dejo de seguir Por montes cruzaré Y murallas partiré Y en el nombre del Señor yo venceré Y escalaré el monte Hermón Para llegar a mi mansión Donde está frente al Carmelo mi salvador Y en el nombre del Señor yo venceré